hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal sin col tv en este próximo vídeo te daré un avance del capítulo 81 del desafío de post 2023 pero antes te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 80 la semifinal de las mujeres antes de seguir viendo este vídeo te invito a que le des like te suscribas al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo se hace el primero en verlo en este capítulo 80 se jugó la semifinal de las mujeres donde se enfrentaron guajira aleja julie y sarah ellas tuvieron que realizar la misma prueba que realizaron los hombres en el boss azul y en el boss amarillo de esta prueba la ganadora fue guajira fue la que terminó primero la prueba esto le da su cupo a la final del desafío de post 2023 en segundo y tercer lugar llegaron aleja y julie quedando como eliminada sarah guajira se ganó el brazalete dorado esto le da un paso a la final igual que sensei ya ellos tienen su cupo asegurado en la final del desafío para este capítulo 81 tendremos la última semifinal de hombres y mujeres donde se enfrentarán jan y kaboom y aleja y julie de aquí saldrá una mujer y un hombre quienes llegarán a la final para enfrentarse con sensei y guajira ellos tendrán que enfrentarse en una dura prueba en los diferentes boxes ahora qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 81 quienes creen que lleguen a la final y quienes creen que serán los eliminados déjanos tu comentario